si en el carrito nada 50 dólares ahí está pegada 50 dólares de surtida el camarón no pero no más se ha cortado con la pulidora mucho hay que arreglarla queda la chistín la norma la nayela y la hueva quieren agua anda cambiando la vez y va para allá para para hacer ese cambio si yo estaba comprender mi reto para mi reto ahorita que trae el espacio no lo andaba vaya 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 comenzamos dj de le con todo es que ya se lo bajaron porque a ratos pensaban pero ya se lo bajaron otra vez vaya chicas a buscar a buscar vaya ahorita no le dice a nadie como que es el exorcista mira como que es la mujer del aro como que es la mujer del aro pues ya bromeamos pero no es bruta así no se golpea ni se cae como aquella ya le escucho cuidado los palos cuidado los palos cuidado los palos cuidado 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 no se a los saltados jugar ese palo volado dijo que está bien peligrosa y se dio en la quijada creo yo la a la pobre perrita la norma encuentra eso lo que da una la final la cabeza que no va a tirar la cabeza porque iba a estar buena guerra y la lucha light hide a la lucha todavía no se han sentado todavía no se han sentado toda la flor todavía no todavía no cuidado con los palos no se ha sentado todavía no se ha sentado todavía todavía no 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 esta va a estar bueno de la que te va a quitar no se ha sentado mira el brazo la salvó esta dicha porque por el brazo fue que habló aquella esta vela no lucha campal que hemos visto la torre buscar no las dos se agarraron igual mire aquella sentándose por eso fue por el brazo si había quedado bien ahí aflojó la mayel y aprovechó agarrarlo si el brazo fue la que aflojó vaya continuamos antes que oscurezca cuantos ya 10 dólares vueltas 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 y pero cuando vaya pierdan se pierdan se pierdan se pierdan se si te quieres relajar relajate que no es problema pero si ya no aguanta que entre la maña pelea pelea pero no se ha sentado no se ha sentado no se ha sentado se sentó huela la norma es en todo vaya que una silla guía en la guía en la guía en la que no hay tiempo huela con la hueva no se ha sentado todavía no se ha sentado todavía esto va a estar candente cuidado que no vaya a golpear hombre hombre alto pecho y julio que no va a golpear la cabeza ayúdenme a saltar ayúdenme ayúdenme a saltar y hay que agarren de a galán cuidado 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 ahí está que la de ahí julio para que ahí las dos la tienes vaya y chuga tuve que haber sido chuga tuve que haber sido vaya agarren las dos pero todavía no todavía no vamos a dar luchas iguales gusta pero lucha iguales lucha iguales para que sea justo vaya pero hagamos una cosa hagamos una cosa la vamos a llevar allá pero quita el limón y se van a dar una gran espinada espérese huele hueva no creo que va a llegar una primera y aquí las dos llegaron vaya venga así así agarre usted de esta pata cuidado agarre usted otra pata a la cuenta de tres comienza con cuidado el hombre que no se vayan a golpear con las patas y todo el gusto de ustedes vaya uno dos tres ya un pospollón cuidado no se van a golpear pero dele cuidado hueva vamos hueva sigue 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 cuidado con las patas cuidado con las patas no 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 si no termina esto la tienda desmayada cámara agua 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 estaba cansada más peleado creo yo la única que ha metido el agua así no también la mona y la norma ya abandonada la pobre y ahorita está riñido también mira la oreja se le rompió estuvo 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 más rellazada que la de los hombres exacto porque siempre es la cereza del pastel no es que estaba cansada pero obviamente ni va a estar descansando estamos en la final y si no te sentía que podían todavía podía y con esta si se agarran a tu lado los escarabajos pero miren la hueva me llevo la inteligencia fíjese porque usó lo del dedo por eso igual que lo del brazo tuyo si era pero en eso también quiso aprovechar ella no podemos esperar por lo oscuro y la norma sigue abandonada escuela a mi respeto norma como ha llegado hija cualquier cosa avisa cualquier cosa que sienta dice la final ya está muy cansada vaya ponga la venta por favor adentro adentro